Buenos días, bienvenidos un día más a un vídeo en Cocina Contina. Este es un vídeo de compras y he ido a comprar a Carrefour. Bueno, os voy a decir lo que me he gastado. Hoy en la compra me he gastado 48,18€, pero tiene truco. Han sido 106,55€ menos el cheque ahorro que tenía yo de 53,37€, un ballet del 50€ que vuelve de 2€ y el regalo del atún que han sido 3€. Así que nada, esta vez la compra me ha salido fenomenal. Bueno, os voy a empezar a enseñar lo fresco, como siempre, para así poder ir guardándolo. Un clásico, sé que vais a decir siempre lo compro, pero este me viene genial para los desayunos de Paula y bueno, y de a veces de Ethan. Voy a acercar esto un poco, casi lo veis mejor. Fuet, vienen 5 barritas en cada uno y es de la marca Carrefour. Los Petit, estos bebidos que además están genial porque duran fuera de la nevera 4 horas. Vienen 4 unidades y son de sabor fresa. Mantequilla sin sal, de la marca esta, Boccac. Son 250 gramos. Fuet tamaño natural. Este de pate 2 de Carrefour. El extra. Esto que se va a volver otro clásico en mis compras porque me ha encantado. O sea, quedan súper blanditas. Y lo que me gusta a mí después de los 8 minutos de micro, es meterlas un poquito así en la freidora de aire. Para que dé el toque asado y quedan estupendas. Unos yogures de sabor a Macedonia, que les encantan a los niños. Estos de aquí, de marca Carrefour. Los mini taquitos. Estos que también son un habitual, ya lo sabéis, taquitos de cecina. Vienen 60 gramos de la marca Padecarsa. El mix de brócoli, zanahoria y coliflor. Otro clásico en mis compras. Ya sabéis que siempre he comprado alguna bolsita de estas. Que me dijo una suscriptora. Estaban diciendo que los plásticos como que eran malos con... Estoy buscando información para saber si tan malos son. Porque yo además es algo que utilizo muchísimo. Y en cuanto sepa, pues nada, os iré diciendo. La bolsita de ensalada del formato línea. Que lleva zanahoria, col blanca, lollo rojo, lechuga batavia y romana. Y son 200 gramos. Y ahora, vamos a ver. Cositas en super precio, de las que sabéis que no dejo escapar ni una. El queso este Edan Taco. Que lo estoy poniendo también ahora para los desayunos para los niños. Lo cojo así en bastoncitos y lo parto por la mitad. Porque veis que es gordito, ¿vale? Lo parto así en tiritas. Y se lo meto con unos picos, sobre todo a Paula la encanta. Y estaba en super precio, por fecha próxima de consumo. Son 250 gramos y es queso Edan de la marca Bridan. Más cosas. Salchichas. Esta vez he cogido las de sin queso. Que normalmente cojo cuando compro salchichas, compro las de con queso. Pero ahora resulta que Paula se ha dado cuenta que llevan queso. Y ha dicho que no las quiere con queso. Así que, estos paquetes que llevan 4 de 7 salchichas cada uno. Que son lonchas Edan. 200 gramos. Solo quería de fiambre así queso porque ha venido mi madre y me ha traído un montón de fiambreo. Pero, así que había un montón de gente en charcutería y no me he querido esperar a coger el Larsa. Pues he cogido este. Bueno, ha venido mi madre a echarme un cable y me ha tirado el chiringuito. Bueno, no pasa nada. Seguimos adelante. Os comentaba que he comprado también este pollo troceado. Medio pollo troceado. También, por fecha de caducidad, estaba más barata. Así que me sale el precio del kilo. A 3,99 y ha sido 850 gramos. 3,39 euros. También en superprecio, el queso este, que ya me habéis visto cogerlo alguna vez. Solo lo compro cuando está en superprecio. Porque la cuñita esta, vale 4 euros o por ahí, me ha costado 75 céntimos. Y es que, si estuviera duro y tal, para rallar, estupendo. Es mi molet de... Bueno, es que también decir los nombres estos, pero bueno, os lo dejo aquí para que lo veáis. Son 200 gramos. Es queso francés envejecido en porción. Y está muy bueno. Yo ya lo he probado en otras ocasiones así. Está con el superprecio, está muy rico. Y unas alitas. Así de fresco no he cogido nada más. Las alitas estaban en oferta. 4,19 el kilo. Y he comprado... Que no viene lo que pesa. Pero vamos, ha sido 4,85. Está borrado el... El peso. Me parece... Ah, no. Mira, un kilo, 157 gramos. ¿Vale? Han sido 4,85 como os digo. Bueno, más cositas. ¡Oh! Venga, ha sido pedido a domicilio, ¿vale? Como ya había sobrepasado los 90 euros, he dicho que me lo he llevado a la casa. Bueno, ya vienen las torrecitas. Así que una barrita especial torrijas a 1,75. Esta barrita aquí. Son de 300 gramos. Están súper blanditas, así como brioche. Y hacer torrijitas. Papel de aluminio, 50 metros, de la marca Carrefour. Este es el regalo de la semana valorado en 3 euros, ¿vale? Por la compra superior a 50 euros. Yendo todas las semanas, durante el fin de semana hay un regalo. Este ha sido. Latas de atún calvo en aceite de girasol. Que vienen genial. A ver. Para Luna le he comprado este pienso esta vez. También para gatos esterilizados. Y se lo he cogido de salmoncito. Que normalmente se lo cojo de buey o de pollo. Y esta vez le hemos dejado que sea de pescadito. 750 gramos. De la marca Purina One. Están bollitos para loca de los dulces, que es mi madre. Estos brownies. Rellenos de crema de nata. Que cuestan un euro. ¿Vale? De la marca Dulce Sol. Que luego por la noche viene a por dulceo. Y tengo muy poca cosa. Las chapelas estas. También de dulce sol, de cacao. Con nata. Así tipo los cosquitos de toda la vida. Y vienen 3 unidades. Para Paula, latas de pota en aceite de girasol. Botón del Pacífico. ¿Vale? Que le encantan. Le he cogido 2 huevos. Esta vez tenía bastantes. Así que he cogido el pack de 12. En vez del B24. Hay veces que ya no sé ni hablar. Y estamos a viernes. Bueno, pues he comprado estos de granja. Gallinas criadas en el suelo. Que vienen 12. Y es de la talla M. Otra vez estaba la oferta de las manzanas bio. A 1,50 el pack. Me salían mejor que comprar 4 manzanas de las normales. Así que he cogido estas. Las bio. Manzana roja de producción ecológica. Ala, vamos a comer más sano. Más. Otro super precio. Chocolate. Sí, lo sé. Soy golosa. ¿Qué le voy a hacer? Chocolate. La pirámide. Estos son similares a los toblerones. Porque vienen con los trocitos estos de almendras con miel. Y están buenísimos. Luego, para Izan, que me la había pedido, le he cogido dos tipos de pipas. ¿Qué es el tonto de las pipas? Aquí, las Tijuana estas de Grefusa. Que son... ¿Cuánto gramos? Si lo veo, os lo digo. Siempre ando igual. Bueno, 175 gramos. No lo voy a poder decir porque no lo veo, pero sí. Y el bolsón de pipas. Este ya no es de Grefusa. Esta es de la marca del Carrefour. Le he cogido estas, que son 400 gramos de la marca Carrefour. Pipas saladas. Para Paula le he cogido esto, que además es novedad allí en Carrefour. Son estos piquitos, chiquititos, super finos con aceite de oliva. Se llaman espacatini. Y supongo que tipo espagueti o algo así. 250 gramos vienen, ¿vale? Y es con aceite de oliva. A ella esto le encanta. Eso, la meto el queso o los fuets y un poquito de picos, si la gusta mucho. Para la freidora de aire. De hecho, especial freidora de aire. De la española. Aceite como de girasol. ¿Vale? Aceite refinado de semillas. Y son 200 mililitros. Lo que tiene. Toallitas, papelitos, clínex. ¿Vale? Vienen 60 papelitos de estos. Y la cajita muy mona para ponerla encima de la mesa, así con animalitos. Que me ha gustado un montón. Bueno, pues una de estas. Pan de molde, sin corteza. El de 24 rebanadas, que son 700 gramos. Esta es la marca más económica que he encontrado yo en Carrefour. Y es la que compro siempre, Bonnatura. Y está genial. Y ya sabéis que esto no le puede faltar a Luna. O sea, le encantan estos sobrecitos de queso. Vienen 7 barritas de 10 gramos. Y se los pongo. ¡Uh! Con un gusto. Sopa de letras. Que me dijo mi madre el otro día, que hacía mucho tiempo que ya no la encontraba. ¿Vale? Así que, de la marca Carrefour no había. Pero de gallos sí que había las letritas estas. Es que se ve. Se ve fatal. No sé, no habré limpiado bien la lente. Son 450 gramos. Y eso viene por las letras. De toda la vida, de cuando yo era pequeña. Azúcar. Un kilo de azúcar de la marca Carrefour. Calabacines. Que estaban en oferta y he cogido como para hacer a la plancha o rebozados. Una crema. Todavía no lo tengo en claro. Y he comprado tres grandotes. Que han sido un kilo 195 gramos. A 1,09 me ha costado 1,30. Un par de peritas, tres. Peritas sercolinas, chiquititas. Que a Paula la gustan mucho. 245 gramos. A 2,59 han sido 63 céntimos. Un aguacate. Que Paula es loca de los aguacates. A 3,99 el kilo. 265 gramos. 1,06 euros. Tu aguacate. Míralo ahora. Cebollas. He cogido un kilo. La malla de buti esta. Y vamos a seguir. Bueno. A ver. Cervezas. De las de 29 céntimos. Que ya os digo que están genial. ¿Vale? He cogido dos. Cuatro. Cuatro. Yo creo que más no. Ya te como. Le he cogido un clásico de estos. De ya te como. De ya que soba. Sí. Ya te como. De ya que soba. A Ethan. ¿Vale? Que es el que más le gusta a él. Luego. Coca-Colas. De dos litros de estas. He comprado cuatro. Cuatro Coca-Colas. A ver. Salsa de soja. Dulce. He comprado dos botes. Que no son para mí. Son un encargo que me ha hecho Elena. Mi amiga Elena. Porque no había. Donde ya la compraba. Por lo visto. La soja dulce. Está buenísima. Yo la verdad. Que no lo he probado. No os puedo decir. Yo siempre compro la salsa de soja normal. Pero ella dice que esta está increíble. Y bueno. Pues nada. Dos de soja. Arena para luna. De esta confort. Valletas. Que no me quedaban ya casi. Y me encanta este paquete. Porque aparte de económicas. Sí. Que van genial. Son súper baratitas. Y vienen nueve. Tres de cada color. Corre. Corre. Que ya está aquí. A ver. Un paquetito de. De. Salva uñas. Se llaman. Sí. Salva uñas de fibra verde. De estropajos. Es que me han tocado el timbre. Y se me ha ido el santo al cielo. Es Usia. Que Usia. Viene a dar clases a Paula. A ayudarla con el tema de los deberes. Para los que. Seguís el canal de Olga. Que sois prácticamente. El droso de. De la gente que me sigue. Eh. Bueno. Pues la conocéis a mi niña. A ver si quiere ponerse a dar. Bueno. Y aquí la tenéis. A Usia. La hija de Olga. Que como os digo. Viene. A dar clases. Esa Paula. ¿Verdad? Habéis visto que princesita vienes. Que claro. Es viernes. Luego. Luego hay planes. Hombre. Claro. Bueno. Pues nada. Ahí la dejo. Haciendo su curro. Que es súper buena. Profe. Y. Ayudo un montón a Paula. Con el tema de deberes. Seguimos. Compresas. Eh. De estas de noche. Ultra. Que vienen diez. De la marca del Carrefour. Batidos de chocolate. Que vienen en casi todas mis compras. Tomate frito. Pac de Coca-Cola. De estos. He cogido dos. Que vienen seis. En cada uno. Y de leche. He cogido. Cuatro. De leche entera. Y cuatro de leche desnatada. Estas de la marca Simpli. Que ya sabéis que. Que está genial. Y vale más barata. Y para llevar en el bolso. Como he estado tan jorobada. Con la muela y todo. Que os comenté. Que estaba fatal con la muela. Estoy todo el día ahí. Con el cepillado de dientes. Me hicieron una limpieza. Y bueno. Eh. Me he cogido el Listerine este. Especial. Para llevar en el bolsito chiquitito. De 95. Y bueno. Pues de compra. Tres barras de pan. ¿Vale? Y una Coca-Cola. Que ya me la he bebido. Que nos hemos desayunado. Olga y yo. Algo después. Bueno. Aunque. Ya lo he hecho por Instagram. Rosy. Quería agradecerte. Muchísimo. Por el labial que me has mandado. De regalo. Encima de Mac. Vamos. Es increíble. Es el que llevo puesto. Que fijaros. Es. Una maravilla. Mirad. Me ha hecho una ilusión. Rosy es una. Suscriptora del canal. Tanto de Olga. Como del mío. Ya más que. Que suscriptora. Es amiga. Y bueno. Pues nada. Rosy de verdad. Me has hecho feliz. O sea. Los regalos. A todo el mundo le gustan. Pero es cierto que. Que regalos así. De manera. Tan altruista. Y tan gratuita. Sin. Sin una cosa. Sin un motivo en especial. Hacen muchísima ilusión. Así que. Gracias Rosy. Eres un amor. De verdad. Estoy enamorada del tono. Es muy yo. Y como me has dicho antes. Y como te he dicho. Nunca dejaré de usar los rojos. Que es lo que me gusta a mí. Un besazo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado. Le damos like. Nos suscribimos. Activamos la campanita. Y todo eso. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!